No veo que habían preguntado sobre esto, pero claro, es del 2011 y decir que este add-on ya está obsoleto. Entonces, en las nuevas versiones de Blender, ya si nos vamos a add-ons a la parte de luces, click in, vemos que hay una opción que se llama Zoom Position. Lo activamos y esto sale en el Word. Bien, entonces, para hacerlo bien, vamos a quitar esto y vamos a poner un terreno. Vamos a hacerlo más pequeño. Entonces, lo primero sería añadir una luz. ¿Qué tipo de luz? Vamos a poner una Zoom. Lo segundo sería irnos al Word. En este caso vamos a ponerlo negro. No voy a activar esto de momento porque, bueno, sí, se vería igual. Pero bueno, no sé, de momento aquí. Y nos vamos también en la parte de Word donde pone Zoom Position. O sea, la posición del Sol. Entonces, aquí hay varias cosas a tener en cuenta. La primera. Si vamos a utilizar solo la luz o la luz más una imagen hídrica. Vamos a dejar solo la luz del momento y hay que decirle qué objeto vamos a utilizar de luz. Hemos dicho que esta se llamaba... Vamos a ponerle Sol. ¿Vale? Vamos al Word. Y vamos a decirle aquí que se llama Sol. ¿Vale? Si hubiera un esquí... Bueno, no la hay. Las coordenadas. ¿Cómo ponemos las coordenadas? La forma más fácil es ir a Google Maps. Nos vamos a la zona donde queramos buscarlo. Clic derecho y copiamos esto. Hacer clic y ya se copia directamente. O sea, clic derecho, clic y se lo pegamos aquí. Enter. Y vemos que directamente ha cambiado todo y ha puesto las coordenadas correctas. Si bajamos un poco más, veremos que aquí podemos poner el día, el mes y el año. Si queremos o queremos buscar una fecha en concreto y aquí sería el horario. Entonces, para hacerlo bien, esto tiene que estar en Sol, esto en coordenadas... Cierra, a ver... El Render. Si vamos moviendo, veremos que aquí a las 2 de la tarde, pues ya empieza a salir la sombra. A las 3, perdón. 4, 5, 6, 7... Y ya queda todo oscuro. ¿Vale? Si lo hacemos al revés... O sea, que podríamos poner exactamente que a las 4, pues las sombras tiran de este lado. No os recuerdo ahora las coordenadas como son. Me parece que sería al revés. El este sería aquí. No, este sería aquí. Pero bueno, o sea, prácticamente es esto. Muy sencillo todo. No sé si tiene alguna opción más. Use refracción. El azimut. Distancia. Bueno, sí, la distancia a lo mejor. Pero bueno, prácticamente es solo esto. O sea, ponerle el Sol. Lo que tendríamos también, que aquí podemos subir o bajar la potencia. O darle un poquito de color. Si el Sol es más amarillento o más azulado. Y tendríamos nuestras sombras. De momento nada más. O sea, ponerle el Sol. Eterno. O sea, irse. O sea, irse.